Bueno, a ver, ¿qué me empieza a contar de qué se trata la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿De qué se trata? Bueno, la obra se llama Te llevo en la sangre. La autora es Mónica Silver. Es una adaptación de esta autora, hecha por un grupo de artistas de acá del Teatro Martín Fierro. Es un grupo de alumnos que llegó, que participaban de un taller y, bueno, con cierta experiencia, ya querían tener alguna experiencia más profunda, más comprometida con el teatro, y decidimos hacer esta obra. Una búsqueda bastante intensa y larga. Bueno, la terminamos encontrando, nos pareció súper interesante, como una aventura, porque es una obra muy especial, una apuesta que presenta muchas tramas, muchas historias, muchas lecturas diferentes. Entonces nos pareció un desafío interesante poder montarla. No nos pusimos ningún tiempo de estreno para no presionar ningún tipo de trabajo y fue un proceso largo porque estuvimos como un año trabajando. O sea, la obra transcurre en un radioteatro. Entonces se superponen lo que pasa en el radioteatro, lo que pasa con los actores en el radioteatro, lo que pasa en la fantasía de la persona que escucha esa radioteatro. Entonces todas esas tramas se van mezclando y, bueno, esa es la historia. Es muy linda, es muy... un sesgo muy intenso. Es intensa y tiene... es como un gran holograma, ¿no? Donde uno va viendo distintas situaciones de las personas de esa época, porque también hay un hecho histórico muy importante que es el bombardeo de la plaza. Te iba a preguntar exactamente cómo estaba contextualizada la obra, en qué momento. Es, bueno, del año 55, con el bombardeo de la plaza y todo un tema que parte de una simple costurera, trabajadora, que escucha el radioteatro, que está muy aferrada en su vida solitaria, comienza a escuchar radioteatro y se empieza a involucrar en su fantasía con los personajes del radioteatro. En simultáneo aparecen los actores del radioteatro y la vida de estos actores que, sin darnos cuenta, está todo entrelazado con esta costurera, con la circunstancia política, estas tramas que nosotros no sabemos que influencian tanto en nuestras vidas, ¿no? La trama social, la trama política, que nos vinculan con personas que casi desconocemos en muchos casos. Y, bueno, ahí es donde empieza un enredo interesante entre la fantasía de esta costurera, los personajes del radioteatro, pero las relaciones de los actores del radioteatro, influenciados por la situación política muy fuerte que están viviendo, sumado a sus vidas personales, ¿no? A esa trama social que nos mezcla a todos, ¿no? Como un gran rompecabezas. Y eso creo que es... En el medio está atravesado un crimen, ¿no? Un homicidio de una mujer descuartizada que aparece ahí, que aparecen los pedazos de la mujer en el medio del radioteatro. Y, bueno, ahí es donde se empiezan a unir estos hilos de las historias de las personas que uno creería que no tendrían nada que ver unas con otras. Y eso es lo que propone la obra. Todo un proceso y toda una apuesta que uno como que todo el tiempo está muy atento a ver en qué se unen todas estas distintas puestas en simultáneo, ¿no? Esa es la interés. Habla un poco también entonces de la magia esa que tiene la radio, digo, porque eso es lo que mencionas ahora es tan vigente como lo que puede haber pasado esta mañana. Absolutamente. Esa vinculación del oyente con quien produce y esas emociones que no pueden quedar afuera, ¿no? De lo que pasa en la radio. ¿Cuándo le estrenaron la obra? ¿Cuándo la estrenamos? Ah, 14. Sí, en agosto. El 14 de agosto. ¿Y cuál sería la idea de poder llevar adelante, digo, por cuánto tiempo, cuáles serían las próximas posiciones? Nosotros creemos que esta obra está en pañales todavía. Está en pleno proceso. De hecho, cada función es una función distinta. La vamos redescubriendo, le vamos encontrando matices, le vamos dando distintas lecturas, distintos enfoques. Entonces creemos que esta obra hay que hacerla por mucho tiempo. Cada vez que hacemos función, que creo que hacemos cinco funciones más o menos, le contamos a la gente que es una obra en proceso y que a partir de lo que nos viene del público, nosotros seguimos trabajando y seguimos enfocándonos en esa mirada que ponemos sobre la obra, ¿no? Y hay algo muy interesante que aparece en la obra, esto que decís de la radio, que si bien está en un momento histórico muy especial, de la Argentina, es una obra muy vigente porque tiene como temas universales, ¿no? Estas pasiones humanas que son de siempre. De ayer, de hoy, de mañana, que seguirán sucediendo. ¿Cómo? Primero, esta chica, bueno, lo que significa la radio todavía hoy en día para las personas, pero además la radio como compañía, o la radio como también escape, los actores, hay toda una transición en ese momento que pasa de la radio teatro a la televisión. Entonces, toda esa transición que le pasa a los actores, cómo son actores que se van descartando cuando pasan a la tele, lo que sufre el actor del radio teatro cuando queda afuera, porque el radio teatro tiene que ver con otros matices, con otras expresiones, y la televisión tiene que ver con la imagen, y van quedando afuera de todo este mundo nuevo, de este séptimo arte que llaman en la obra. Actores que terminaban siendo personas de descarte cuando venían estas nuevas tecnologías como la televisión, y todo lo que sufre ese actor, sumado a su compromiso político, y con el bombardeo, entonces, eso es una de las partes más ricas de la obra, estas nuevas tecnologías que aparecen y somos personas de desecho automáticamente, que pasa con la vocación, y con el compromiso, con los años de trabajo, y de golpe vienen estos nuevos compañeros que quizás no tienen ni la mínima preparación, y ya estaban tomados en ese momento como imagen para la televisión, y estos actores de toda la vida, tan renombrados, una época muy del divismo, esas actrices, como divas, tan respetadas, tan renombradas, entonces, bueno, esa parte también es una parte muy interesante, ver ese proceso, los actores de la vida personal, transcurre a partir de lo que pasa histórica y políticamente, muy vigente, muy vigente también, por eso lo decía, ¿qué les pasa a cada uno? si querés incorporamos al nombre de la... tenemos al actor, los actores de la mesa, ¿qué te pasa al momento de subirte al escenario y empezar a correr, no con la obra? ¿A parte de nervios? No, lo disfruto, se disfruta mucho, el tema de poder llevar y relatar lo que es el radioteatro, ir llevando la escena, la verdad que es muy buena la experiencia. Ustedes dijeron que habían pasado por un proceso así grupal al momento de elegir la obra, ¿por qué esta obra? En realidad cayó de casualidad, por error, y viste que las cosas por accidente a veces son las más interesantes, estábamos en la búsqueda de obras, arrancamos por buscar por cantidad de personajes, somos estos los que queremos trabajar, bueno, busquemos tantos hombres, tantas mujeres... ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos somos? Ocho. ¿Cuántos varones? Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. En realidad yo no trabajo, yo soy la que dirige la obra, y bueno, entonces buscábamos un texto que en principio tuviera esos personajes y después que, bueno, tuviera algo que contar, que nos identificara como grupo, y yo le doy a una compañera una obra diciéndole, léete una, que yo había visto que se ve que la autora tiene esa forma de trabajar escenas en simultáneo, yo había leído la anterior, y yo lograré ese libro, y ella por error leyó la otra voz, y vino y dijo, me encantó, y cuando empezamos a intercambiar, ella hablaba de una obra, ella hablaba de otra, entonces ahí fue que leímos esa que ella leyó por accidente, y nos encantó. Las causalidades. Sí, nos encantó. Hay una frase muy linda, que creemos que también un poco resume, que uno de los actores, Dante, que es uno de los actores principales del radioteatro, que queda fuera de estos contratos nuevos para la televisión, dice, en el medio de la obra, dice, señores, ha llegado la era del desamor, de la hipocresía, de la estupidez, por favor, no cuenten conmigo para construirla. Y creemos que la autora, en esta excusa de escenas, y de tramas, y de enredos, cuenta historias muy profundas, y muy diversas, que nos tocan a todos los seres humanos, por eso nos pareció tan importante hacer. ¿La van a estar haciendo el 8 de noviembre? Sí. El 8 de noviembre. ¿A qué hora? El 8 y el 15 de noviembre a las 20 horas. ¿Las dos acá en el teatro? Las dos en el Teatro Martín Fierro, Pasteur 1415, Esquina Lavalle, es una salita chiquita, pero con un corazón muy grande, así que, bueno, se puede reservar. Nosotros tenemos una página de Facebook también. ¿De la obra o del teatro? De la obra y del teatro. Tenemos la página del Teatro Martín Fierro y tenemos también la página de Te llevo en la sangre de Mónica Silver. Y después la idea es, una vez que hacen estas dos funciones en el teatro, ¿es salir a recorrer otras salas por otro...? Por supuesto. Tenemos muchas ganas, hay como una idea de viajar en el verano, hacer alguna función por la costa y después todo lo que haya que recorrer para hacerla en cualquier lugar, adaptándonos a cualquier espacio como es nuestra forma de trabajo y, bueno, hacer crecer esta obra que recién nace, ¿no? Hablaste en un momento y me quedo como picando, ¿no? Porque uno imagina que cuando están arriba del escenario lo que pasa abajo un poco notan, ¿no? Esa cosa como que ven y no ven. Es la imagen que queda desde abajo, ¿no? ¿Cuánto? Porque vos decís, nosotros nos llevamos con lo que pasa en cada obra, ¿no? ¿Cuánto influye en el actor, en los sentimientos que le pasan en ese momento, al momento de hacer la obra, lo que pasa abajo? Y es un tema muy delicado, es un tema que los actores trabajamos todo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto influyen en los actores? Sí. En principio, uno deja su corazón y su alma arriba del escenario, entonces tiene siempre un rinconcito donde quiere, siempre quiere gustar y quiere emocionar y quiere transformar al otro, no siempre sucede y vamos aprendiendo que eso es parte de nuestro oficio y de nuestro trabajo. Sí nos parece interesante la devolución de qué se ve en la historia. Nos ha pasado que quizás se enfocan en una de las tramas porque es una obra que propone como distintas tramas, entonces no es una obra convencional, realista, de género realista que uno ve una historia con un principio, un desarrollo y un final muy clara, sino que va enredando distintas tramas, entonces nos parece importante en ese punto la devolución del público porque quizás una persona enfoca en la historia de la costurera, otra enfoca en la historia de las relaciones amorosas entre los actores, otra le impacta lo político y otras se llevan todos y otros nos han dicho tengo que volver a ver porque es tan compleja que me gustaría repetir y volver a verla. Entonces en ese punto nos parece importante saber qué llega de lo que estamos contando, como es todo un experimento, en ese punto es importante la devolución. Y abajo particularmente te vemos actuar desde muy chica pero ahora estás en otro rol o por lo menos hace bastante que estás en otro rol, ¿dónde te sentís más cómoda? Uf, qué pregunta, a mí me gustan los dos, pero a mí la dirección es una cosa que me vuelve loca, es un juego apasionante, siento que actúo en todos los personajes cuando dirijo, cosa que cuando uno se sube a un escenario se enfoca en su personaje y no tiene esa mirada periférica que tiene el director, ¿no? De organizar esas energías en función de contar lo que uno quiere transmitir. La dirección es algo que a mí me apasiona. Ahí está, ¿cuál es tu personaje? Yo soy Rita Lucas. ¿Y concretamente en la obra quién sos? La estrella del radioteatro. Ajá. Y si tuvieras que presentar a tus otros compañeros de obra, ¿quiénes son los que te acompañan? En el radioteatro está Dante Rodal, y después están los locutores, Nati y Martín. Sí. Y después están Mechita y Tristán, que son los actores que ayudan o acompañan al principio en el radioteatro y después pasan a ser los protagonistas cuando ya el radioteatro termina y empiezan a hacer y me está faltando la costurera. Sí, falta la costurera, Mabel y la hermana. Dile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!